Grupo Fórmula presenta Ciro Gómez Leiva por la mañana Vaya sorpresa, déjase el pan Juan Ignacio Mira, es una decisión, Ciro, pensada desde hace bastante tiempo en la que no quise que privara ningún evento en el que se pudiera prestar a un berrinche o una cosa así sino algo más bien reflexivo y creo, siempre lo he pensado, que en política todo tiene un tiempo hay que saber entender los ciclos, saber cerrarlos como todo en la vida y bueno, me parece que ahorita es un momento oportuno para mí, para dejarlo creo que el pan me dio absolutamente todo lo que sé de política ahora sí que me tocó la suerte de estar en el crecimiento del partido de estar en el crecimiento de un partido de oposición a un partido del poder lo cual fue una experiencia enriquecedora y por lo demás, pues tampoco me gustaría ser de esos que están en algún lugar nada más criticando y enojado, porque no le toca decidir y hablando mal exacto, incluso en el partido hay quienes viven de hablar mal del partido pues yo no creo que eso sea algo beneficioso para la institución ni para uno mismo, tampoco un partido político puede ser un consultorio terapéutico Juan Ignacio, me imagino que llevas mucho tiempo reflexionando esta decisión lo consultaste con tu familia, finalmente ustedes son panistas de toda la vida Sí, sí, panistas de toda la vida, pero no, no lo consulté con ellos la verdad es una decisión personal ¿Ni con Margarita? No, ni con ella, me imagino que, no sé si ya está despierta, pero tú lo le das En algún momento, en algún momento platicamos y yo ya no tengo mucho que hacer ahí y también creo que nos toca, por ejemplo Margarita es un liderazgo del partido que tiene todavía que aportar ahí a mí me parece que no, en lo personal no tengo un futuro como político en el partido y creo también que le debemos dejar la oportunidad a otras personas pues nosotros empezamos muy jóvenes ahí en el partido y pues cruzamos, escalamos todas las posiciones posibles dentro de la política, dentro del partido, dentro de la política y bueno, pues es momento también de saberse retirar con agradecimiento, no con ninguna amargura ¿No estás muy enojado? No ¿No te vas muy enojado con la dirigencia de Gustavo Madero y con quienes hoy tienen pues la dirección del PAN? No, si no, yo creo que, digo, ellos quizás la estén haciendo mal desde mi punto de vista así es pero eso no significa que el partido se vaya a ir a pique el partido es mucho más que la directiva me parece bastante lógico que un partido que estuvo 12 años en el poder ahorita esté atravesando por un periodo de decadencia porque eso sucede si tú lees, por ejemplo, las memorias de Ignatieff que es un librito ahí de Fugueseniza es un libro pequeño, ni siquiera muy grande sobre el fracaso en política también te habla de lo que es un partido que perdió el poder, cómo entra en esa decadencia y bueno, finalmente la política es eso el PRI perió y se tardó 12 años en regresar al PAN seguramente le va a costar bastante más para cómo va quizás le costará 18 o 20 años pero no hay que asustarse de lo que sucede y pues bueno, Gustavo Madero ha ganado la elección como presidente del partido y ahí le toca llevar las cosas si la lleva mal pues ya no nos toca a nosotros que tuvimos la oportunidad de estar en la presidencia del partido de estar en la presidencia de la república de ser cuadros gobernantes y cuadros de oposición pues bueno, pues ahora les toca a ellos y bueno, pues no lo harán como a nosotros nos gusta pues esa es otra cosa Oye, ¿vas a... por lo pronto vas a seguir votando PAN? Por supuesto Sí, por lo pronto El partido de mis simpatías es el PAN ¿No te vas a otro partido? No, de ninguna manera No, no, no En absoluto Yo espero que el PAN recupere y se modernice y sea una derecha liberal eso es lo que a mí me gustaría que fuera y por supuesto que sea el partido de mis simpatías Tú eres una izquierda anárquica Bueno, tampoco tengo esta opción de izquierda anárquica a la mano Bueno, pero entonces sin amargura sin resentimiento y sin pleito, Juan Ignacio Exacto, al revés con mucho agradecimiento a mí el PAN me dio muchísimas cosas Yo crecí en el PAN y estoy contento de eso y pues más valirse así que buscarlo dentro de la amargura Bueno Pues suerte en lo que venga vaya sorpresa tempranera que nos has dado en tu columna de Milenio la pueden leer ahí ¿Se llama, Marisa? Adiós al PAN Adiós al PAN Juan Ignacio Zavala que es el PAN al menos quien lo conocemos desde hace unos 20 años siempre relacionado con el PAN siempre trabajando en el PAN vocero en campañas presidenciales deja el PAN y nos está diciendo me voy agradecido no me voy con amarguras ni me voy a pelear con nadie fuerte abrazo y suerte en lo que venga Juan Ignacio Muchas gracias